Y más deportes con Julio García. Hola, ¿qué tal? No empiezan bien las cosas para el deporte de la provincia de Ciudad Real. En esta semana, puesto que el Club Deportivo Puerta ya no podría tener los días contados por una posible disolución del conjunto industrial. En breves instantes hablaremos largo y tendido sobre este tema, pero también le tenemos que dar las crónicas y decirles cómo han quedado nuestros equipos durante el fin de semana. Tanto en la segunda división B, con la derrota del Yugo Socuellamos 2-1 contra el Fuenlabrada, como en la tercera división Castellano Manchega y los siete equipos de la provincia. Comenzamos con los siguientes titulares. El puertollano podría tener los días contados. La juez declara disuelta a la sociedad mercantil del Club Deportivo Puertollano. La entidad tiene cinco días para recurrir. Le mostramos qué dicen todos los protagonistas. En el tema puramente deportivo, el puertollano cae derrotado en su primer partido del 2015 en Casa 2-3 ante la Unión Deportiva Almanza. Los industriales se pusieron por delante hasta en dos ocasiones, pero terminaron derrotados. Ciudad Real y Villarrubia empatan a dos en el derbi provincial del fin de semana. Además, Manzanares 2, Pedroñeras 3, Gimnástico Alcázar 0, Toledo B 3, La Jireta 1, Daimiel 4 y El Magro 2, Madri Ejos 0. Pues antes de entrar en materia con el tema institucional del Club Deportivo Puertollano, tenemos que comenzar con la segunda división B y el grupo número 2, la derrota del Yugo Socuellamos. La primera derrota en este 2015 del conjunto de Ángel García Cosín 2-1 ante el Fuenlabrada. Ya nos escucha nuestro compañero Mitin desde Socuellamos. Mitin, ¿nos puedes hacer un balance del partido? Hola, Julio. Muy buenas. Bueno, pues al final la evaluación es inexistente justamente porque se perdieron tres puntos que a priori nos adelantábamos en el marcador y todo parecía que íbamos a conseguir un marcador positivo ante el Fuenlabrada, un gran equipo como todos ya conocíamos del partido de ida aquí en Socuellamos. Y al final, pues mira, en la segunda parte fueron capaces de darle la vuelta al partido. Nos empataba Pachón poniéndole 1-1 y luego en los últimos minutos del partido se pusieron por delante y ya no fuimos capaces de remontarlo. Por lo tanto, bueno, pues el equipo dio la cara, compite en los partidos. La verdad, el equipo ya se ha sentado perfectamente a la categoría, pero no se nos olvidó olvidar que nos enfrentamos a rivales muy buenos, muy competitivos, hechos para estar en playoff y, bueno, pues al final, mira, son capaces de darle la vuelta al partido. O sea, vamos, evaluación positiva por el trabajo del equipo y por la imagen del equipo y, bueno, un poco tristes por no haber conseguido remontos en algún punto. De todas formas, a mí tiene una lástima, ¿no?, el caer derrotado, sobre todo cuando nos ponemos por delante en el marcador, nos vamos al descanso así, ¿no? Sí, ya te he comentado que, bueno, cuando te enfrentas a un rival tan bueno como puede ser el Fuenlabrada en este caso y encima en su campo te pones por delante, tienes ocasiones y, bueno, el partido está medianamente controlado, pues la verdad es que es una pena que te remonten, pero también hay que reconocer las actitudes de un buen equipo como es el Fuenlabrada, con futbolistas de mucha calidad y que, pues mira, se demuestra que son capaces de darle la vuelta a un partido y al final hacerse con los dos puntos. Me imagino, Mitin, que tampoco ha molestado mucho la derrota, ¿no?, porque después de esta buena racha de resultados… No, la verdad es que no podemos tener queja del equipo. El equipo está dando una imagen y unas situaciones muy buenas, el equipo traía una trayectoria muy positiva y, bueno, pues hay que contar con que hay que perder partidos y más siendo hasta equipos como estos, que no se nos olvide, que son equipos hechos para jugar el pleito y hasta incluso hechos para ascender. Entonces, tenemos que estar contentos y es cierto que a todo el mundo le gusta sumar y el equipo tiene que seguir sumando hasta que consiga el objetivo, pero, bueno, yo creo que también hay que reconocer que se pueden perder partidos y siempre que sean ante rivales como este. Mitin, hay que pasar página y pensar ya en el próximo encuentro. Así es, empezar a entrenar esta semana y cogerle otra vez la dinámica positiva y aquí en casa, pues, seguir siendo como lo somos y conseguir tres puntos la próxima semana ante el rival. Pues, Mitin desde Sao Cuellamos, partido muy importante. El próximo fin de semana hablaremos de ello. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, Julio. Ya sí que nos tenemos que ir a la tercera división castellano-manchega. Este domingo, en la matinal, nos llegaba una noticia francamente mala. Nuestro compañero Chicastro, del diario Lanza, anunciaba la posible disolución del Club Deportivo Puertollano según el decreto de la juez de lo mercantil. Se lo explicamos en Imas Deportes. El Club Deportivo Puertollano podría tener los días contados. El pasado jueves, la juez que lleva el caso del conjunto industrial, declaraba disuelta a la sociedad mercantil Club Deportivo Puertollano por encontrarse la propuesta del convenio que tenía que presentar la entidad fuera de plazo. El pasado 22 de septiembre, el Club Deportivo Puertollano entregaba la propuesta de convenio del concurso de acreedores, requiriéndose, desde los juzgados, otros documentos que faltaban. Pero estos se entregaron en diciembre fuera de plazo, por lo que la juez ha declarado finalizada la fase común del presente procedimiento concursal del deudor Club Deportivo Puertollano, teniendo como modo de impugnación un recurso de revisión de este hecho de cinco días. El presidente de la entidad industrial, Raúl Molina, reconocía que esta decisión le ha sorprendido y asegura estar a la espera de reunirse con Guillermo Fernández, expresidente del Club Deportivo Puertollano, que es quien se ocupa de todos los temas judiciales de la institución. Situación preocupante, porque no es un documento bueno, ¿no? Por supuesto, nosotros no lo esperábamos, porque nos ha llegado de sopetón. Y, bueno, al hablar con Guillermo, para que me diera explicaciones, pues bueno, el hombre me ha dicho que se va a recurrir dicho documento, con lo cual, pues bueno, mañana pasado se recurrirá para poder seguir luchando por esta entidad. Raúl Molina espera al menos llegar a final de temporada, puesto que el club está en estos momentos al día de pagos y con todo bien organizado. Volví a recordar que ellos desconocen el tema y que todo lo que vayan sabiendo lo sabrá también la plantilla y el resto de socios. Nosotros, al día de hoy, estamos a corriente de todo y hasta final de temporada lo tenemos todo más o menos solucionado. Pero ante estas cosas, pues claro, nos sorprenden y aquí, pues no sé quién habrá sido el que ha cometido el error. Ha habido ahí unos papeles burocráticos, unas historias que, bueno, que nosotros no llegamos a ellas porque no estamos dentro del tema de los juzgados. Pues bueno, entre que uno que tal día, otro que tal papel, eso supongo que ya me lo explicarán bien explicado el miércoles, es que quiero desplazarme a Madrid a hablar con Guillermo porque la situación es, pues bueno, insostenible, ¿no?, porque no sabemos desde aquí qué es lo que ha podido ocurrir esta noticia tan, pues tan grave y tan sorprendente, la cual, pues ya te digo que, por supuesto, confiamos en que el recurso y todo, pues des vuelco a la situación y podamos seguir trabajando tranquilos, que es lo que queremos esta junta directiva, ¿vale?, hasta final de temporada, que es lo que buscamos para que nuestros socios, pues, y nuestros jugadores estén tranquilos y cada cual, pues, se dedica a lo suyo, unos a animar, otros a luchar en el campo. También lamento desde aquí, pues bueno, la situación deportiva del equipo, que no terminamos de arrancar, pero bueno, los futbolistas lesionados ya se están recuperando y, por supuesto, hay que seguir confiando en ellos y, ¿qué voy a decir?, a la afición, ¿no?, que siempre está ahí, pues, animando, ¿no?, lo que pasa es que ya llega a un límite en el cual, pues claro, los resultados no llegan, el equipo, pues bueno, va ganando, pero sigue regalando ahí goles tontos y así, pues claro, cada vez que fallamos, ellos nos perdonan y otros tres puntos que se nos escapan. Este miércoles, Raúl Molina se desplazará hasta Madrid para reunirse con Guillermo Fernández y poder aclarar todo lo sucedido y el futuro del club. Porque como yo en temas de juzgados y demás no tengo ni idea, ni tenemos ninguna ni idea de la Junta Directiva, eso todo lo lleva Guillermo y es por eso yo desplazarme hacia Madrid para enterarme de todo, para poder decir esto es lo que hay, señores, tenemos tanto tiempo, a ver, Guillermo, el recurso, si se puede dar un vuelco a esto, que me digan, que me expliquen, porque, ya te digo, esto no se ha pillado todo de sopetón, no lo esperábamos y con lo cual, pues, yo vengo a dar la cara porque tenemos que dar la cara, porque es nuestra obligación, porque siempre hemos ido de cara, siempre hemos dicho lo que hay, las verdades y aquí estamos dando la cara, porque, por supuesto, si yo me voy a mi casa y no doy una explicación, a lo mejor se cree la gente que ahí soy el culpable. Yo no tengo aquí culpabilidad de nada, de lo que ha sucedido, ni yo ni mi Junta Directiva, pero ya te digo que no sé quién es el culpable porque, ya te digo, no sé detalladamente qué es lo que ha ocurrido. Guillermo nos ha comentado algo, que ha habido ahí unos documentos, que no han terminado de llegar a la jueza por un error de fechas y por eso la jueza ha dictaminado lo que ha dictaminado, pero más no te puedo decir de eso. En principio, Guillermo Fernández espera reunirse esta misma semana con el administrador concursal y la juez para intentar poder solucionar la más que probable disolución del Club Deportivo Puertellano. No está enterado del tema Raúl Molina, presidente del Club Deportivo Puertellano. Vamos a poder escuchar a Guillermo Fernández, al expresidente industrial y el encargado realmente de todos los temas judiciales del conjunto minero. Pero antes nuestro compañero Benjavid Hernández nos va a contar qué ponía en ese decreto de la juez de lo mercantil. Damos lectura a partes del decreto en el que se declara la disolución del Club Deportivo Puertellano. Los antecedentes, de hecho, dicen, en su único apartado, que el procedimiento concursal se ha presentado propuesta de convenio con fecha 22 de septiembre de 2014 y, pese a que se le ha requerido de subsanación dicha propuesta, se ha presentado fuera del plazo previsto en el artículo 191-LC. Al propio tiempo, se ha presentado informe definitivo y el mismo se ha puesto de manifiesto en esta sede en fecha 25 de junio de 2014. Los fundamentos de derecho es que, conforme a lo preceptuado en el artículo 191.6 de la ley de concursal, si en el plazo previsto en el apartado anterior no se hubiera presentado propuesta de convenio el secretario, abrirá de inmediato la fase de liquidación, requiriendo al administrador concursal para que presente el plan de liquidación en el plazo imprerrogable de 10 días, visto el Estado que mantienen las presentes actuaciones del procedimiento y, resultando que el convenio presentado se encuentra fuera del plazo indicado en el artículo, procede a abrir la fase de liquidación, quedando finalizada la fase común del concurso. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 145 de la ley concursal, la situación del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración. Por lo tanto, se declara finalizada la parte común del presente procedimiento concursal del deudor Club Deportivo Puerto. No se admite la propuesta de convenio por encontrarse fuera de plazo. La situación del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio. Se declara disuelta la mercantil Club Deportivo Puerto Llano, cesando en su función sus administradores. Anuncian por edictos la apertura de la fase de liquidación en el boletín oficial del Estado y requiere a la administración concursal para que en el plazo imprerrogable de 15 días computados desde la notificación de esta resolución presente un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concursado. También se especifica el modo de impugnación en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de su notificación. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda a actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. Para la administración del recurso se deberá acreditar haber constituido un depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial. Y ahora sí, esta misma mañana hablábamos con el expresidente del Club Deportivo Puerto Llano, Guillermo Fernández, y el abogado y el encargado de todos los temas judiciales del conjunto minero. Una entrevista de ocho minutos que la verdad merece la pena para conocer la verdadera situación del Club Deportivo Puerto Llano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, a nosotros nos ha pillado a todos por sorpresa. ¿A ti también esta sentencia, este decreto? Pues sí, la verdad es que sí, porque no nos lo esperábamos para nada. Es decir, nosotros estamos, hemos trabajado en el convenio con el juzgado, con el administrador concursal, y no nos esperábamos este decreto, pero bueno, vamos a recurrir en cualquier caso y a seguir avanzando y a soltar, como siempre, todos los límites que tenemos dentro de los márgenes que nos marca la DIC. Oye, Guillermo, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no se ha presentado en plazo este convenio? Bueno, nosotros, en principio, el documento se ha presentado en plazo, puesto que los plazos cuentan a partir de la finalización de los textos definitivos, textos definitivos que han acabado recientemente en el mes de, me parece que a principios de diciembre, con el juicio que hubo con la AFES. Es decir, nosotros y los textos definitivos están presentados desde mucho antes, desde el mes de septiembre, aproximadamente. Bueno, yo creo que está más cerca, pues posiblemente, de que el juzgado del convenio que se presenta, que como ya hemos dicho, es un convenio muy agresivo, un 90% de quita. Sabíamos que nos exponíamos a que esto del juzgado pues no gustase y ya nos habían avisado que era algo muy parecido a la liquidación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Como digo, nosotros lo vamos a recurrir en cualquier caso y ya está, seguiremos el camino que nos marcan. Según el decreto, hay cinco días para poder recurrir. Claro, el club deportivo portillano lo va a hacer, pero ¿con qué posibilidades? ¿Para que este decreto finalmente no aparezca por ningún lado? ¿Para que se pueda echar atrás el juez? ¿La juez? Bueno, nosotros tenemos esperanza de que pueda ser revocado el decreto que ha dictado el juzgado y de esa manera poder continuar al menos con un poco más con la vida del club. Es cierto que es muy complicado y ya hemos dicho que desde un punto de vista procesal es complicado poder levantar el concurso, pero también desde un punto de vista del convenio y del pago de la deuda pues también se hace un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ya hemos dicho que desde tercera es muy difícil generar esos ingresos que nos permitan pagar finalmente la deuda que tiene el club ya sea en créditos privilegiados como en créditos ordinarios. Entre tú y yo, Guillermo, ¿con este decreto se va a disolver el club? Bueno, con este decreto en principio no hay cese de actividad. El club se disolverá en el momento en el cual se pida por parte del administrador concursal el cese de la actividad y que en ese momento pues el club deje de funcionar como se hace en cualquier empresa privada normal. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un club de fútbol que tiene una vida particular, una vida que abarca desde agosto al mes de mayo, ¿no? Sí. Entonces, como tal, como no hay cese de actividad, pues en principio nos atendemos además a lo que nos vaya marcando el administrador concursal con el que nos reuniremos esta semana para ver exactamente cuáles son las intenciones que tiene. Al margen, del recurso. El recurso llevará su vía y lleva su vía judicial en cualquier caso. ¿Qué viabilidad tiene el club deportivo puertallano para Guillermo Fernández? Bueno, yo lo dije un poco cuando me marché en la última asamblea, desde tercera es muy complicado. Desde tercera es muy difícil poder generar recursos para poder pagar eso. Otra cosa distinta es desde segunda vez que yo creo que donde sí se podría haber hecho algo más y de hecho las negociaciones con la celebración iba en esa línea, pero en tercera división es muy complicado pagar una deuda grande como la que se encuentra ahora mismo inmerso al club. Por lo tanto, en mi opinión son muy pocas las que tiene para poder continuar. Guillermo, tras esto, todo lo que ha sucedido, claro, ha habido también mucha expectación durante la semana porque, claro, Guillermo, Raúl Molina decía que no se lo esperaba, que no tiene mucha idea y decía pues que a nadie, él cree que a nadie se le puede echar la culpa. ¿Quién la podría tener respecto a este tema? Bueno, la culpa la tiene la deuda que en su día se montó, es decir, llevamos tres años de concurso, lo cual quiere decir que llevamos un día se ha alargado la vida en el club y se ha intentado salvarlo, como digo, que pasaba la viabilidad por haber estado en segunda división B como pasó un año y pasó, pero si alguien tiene la culpa es la deuda que en su día se originó, si no, pues no hubiese habido nada, al final el origen está donde está, ¿no? Y en cualquier caso es decir, muy complicado, más allá de que se ganase o no se ganase el recurso, es que estaríamos abocados en cualquier caso en una segunda instancia a ver si se paga o no se paga esa deuda que tendría el club, con lo cual es difícil. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Los pasos que va a seguir el Club Deportivo Puerta y ahora la figura de Guillermo Fernández en los próximos días? Bueno, en la parte que a mí me toca, que no es más que la del concurso, evidentemente, porque ya el club tiene sus dirigentes y ahí está Raúl Molina y su directiva, pues se va a reunirnos con Luis Pérez que es el administrador de un concurso, como todo el mundo sabe, y a partir de ahí pues ver un poco cuáles son sus intenciones, cuáles son sus instrucciones para seguir, como digo, independientemente del recurso que se va a seguir planteando y no vamos a dejar que aquí la firmeza en ningún caso hasta que no se pueda, hasta que realmente no sea así, jugarnos de orden. Oye, Guillermo, otro tema más personal que otra cosa, ha habido cierto revuelo durante el fin de semana diciendo que no tenías el móvil encendido, que hasta el lunes no querías dar la noticia y claro, pues no has sentado muy bien, sobre todo sabiendo que esta noticia pues es trascendental para el Club Deportivo Puertiano, ¿qué puedes decir ante eso? Bueno, yo digo, bueno, mi teléfono por supuesto para empezar es profesional por un lado, pero yo informo a quien tengo que informar el sábado y hablo con las personas con las que tengo que hablar del Club. Yo no soy el portavoz del Club ni puedo salir a ningún sitio diciendo lo que tenga que decir, ¿no? Es decir, yo informo al presidente el mismo sábado y que es mi obligación además y algún compañero de la prensa que también me llama con el que también hablo al que le confirmo la noticia, es decir, que no hay ninguna ninguna particularidad y hoy lunes yo estoy trabajando y estoy a disposición de los medios y de toda la gente que me está llamando además y con los que estoy hablando. Estamos hablando de los últimos días del Club Deportivo Puertiano, aunque se disuelva luego realmente a final de temporada, pero estamos hablando oficialmente de los últimos días. Bueno, oficialmente todavía no. Es posible que estemos hablando de los últimos días o de la última temporada, pero no oficialmente, como digo, vamos a luchar y a recurrir al decreto del juzgado y si es posible revocarlo. Pues Guillermo Fernández, por último, ¿qué posibilidad le ves a que se pueda revocar este recurso? ¿Se pueda revocar este decreto? La verdad es que no lo sé porque a mí me ha causado también la misma sorpresa, ¿no? Y de hecho, todos los pasos que hemos ido dando en consonancia con la directiva en ningún momento se dibujaba este escenario, ¿no? Entonces, no lo sé, a ver si con los juzgados siempre hay un componente de azar que nunca uno acaba de controlar, pero sí es cierto que hay la sensibilidad del club y de una entidad deportiva a este club y se ha requerido de otro tratamiento, ¿no? Pero bueno, ahora mismo está así el tema y como digo, pues nos recubriremos y veremos las posibilidades que tenemos a ver hasta dónde podemos llegar. Pues lo cierto es que son malas noticias para el Club Deportivo Puertiano. Guillermo Fernández, muchas gracias por dar la cara una vez más y seguiremos en contacto durante la semana porque al fin y al cabo pues Guillermo Fernández en estos momentos también es otro de los protagonistas del conjunto industrial en cuanto al concurso de agredores. Gracias, Guillermo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Lo cierto es que he dejado a muchos titulares y muy negativos Guillermo Fernández. Como decía que es posible que hablemos de los últimos días del Club Deportivo Puertiano de la última temporada pero no es nada oficial y que también es muy difícil generar recursos con una deuda tan grande estando en tercera división. En fin, hablaremos durante los próximos días sobre este asunto. Aquí en IMAX Deportes han podido escuchar y ver a todos los protagonistas y conocer de antemano todo lo que ocurre. Pero nos vamos al tema puramente deportivo puesto que este domingo fue un domingo negro para el conjunto industrial por todos estos temas institucionales además la derrota del puertollano 2 a 3 ante el Almanza. Al margen de los temas institucionales el Club Deportivo puertollano volvía al nuevo Cerrú en el 2015 su primer partido y que había derrotado 2 a 3 contra la Unión Deportiva Almanza y eso que se ponía por delante en el marcador hasta en dos ocasiones pero finalmente nueva derrota del conjunto que dirige Andrés Viñas es decir que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del socio Francisco González Mesa y así va a comenzar el partido de titular en la parte atacante Rubén Gómez Valdivia y Christopher el 10 del puertollano que ya tendría su primera ocasión a los 6 segundos de comenzar el partido con ese disparo a las manos de Sergio Arenas en el minuto 2 de la primera parte nueva ocasión del conjunto industrial posteriormente el primer disparo del Almanza lo iba a tener Paco Tomás en el minuto 10 de la primera parte llegaba el primer tanto industrial pase entre líneas perfecto de Rubén Gómez sobre Julio Anguita que batía también a la perfección a Sergio Arenas para hacer el 1 a 0 en el electrónico en el minuto 10 de la primera parte gran gol del club deportivo puertollano que la verdad comenzó realmente bien el partido vean de nuevo la repetición ese pase perfecto de Rubén Gómez entre líneas que bien definía también Julio Anguita al segundo palo raso sin que nada pudiera hacer Sergio Arenas protestaba la defensa de la unión deportiva Almanza un presunto fuera de juego en ese pase pero parece que el jugador número 8 del Almanza Ramón en la parte inferior de la pantalla rompía ese presunto fuera de juego como decimos se ponía por delante en el marcador el puertollano en el minuto 10 de la primera parte pintaba muy bien las cosas para el conjunto de Andrés Víñez posteriormente en el 27 falta directa de Paco Tomás que lanzaba y despejaba muy bien José Antonio Casero en el 37 disparo desde fuera del área de Teo que se marchaba muy alto y llegados ya al minuto 39 de partido el tanto de Avengozar chut de Paco Tomás desde fuera del área que despejaba bien Casero el rechace le llegaba a Oca que cedía para Alberto Avengozar el cual rompía el esférico ante una floja defensa industrial para hacer el empate a uno en el marcador vean de nuevo esa buena parada de José Antonio Casero que bien recogía el esférico Oca cedía sobre Alberto Avengozar que prácticamente sin oposición a pesar de rodearles cuatro defensas batía a Casero para poner las tablas en el marcador en el minuto 39 de partido Alberto Avengozar uno de los jugadores más destacados del encuentro el jugador cazareño de la Unión Deportiva Almanza con este disparo de Teo iba a finalizar la primera mitad los primeros 45 minutos como decimos con el empate a uno la plantilla del Club Deportivo puertillano que se olvidaba de todos los problemas institucionales de esta posible disolución del Club Deportivo puertillano y se centraba en lo meramente deportivo en el encuentro posible penalti que no decretó el colegiado Mora Correa protestaba los jugadores de la Unión Deportiva Almanza por ese presunto derribo sobre Oca en el minuto 62 chute desde la frontal de Valdivia que se marchaba rozando la escuadra gran jugada de Valdivia el media punta del puertillano en el 66 se marchaba Ignacio entraba Iker Torre por parte del Almanza y se marchaba Christopher y entraba Iván Limón por parte del puertillano llegados al minuto 68 de partido robo de balón de Teo el medio centro industrial buen pase sobre Rubén Cómez el cual recorría todo el terreno del juego del Almanza encaraba a Sergio Arenas y le batía por bajo para hacer de nuevo el 2 a 1 de nuevo se adelantaba el club deportivo puertillano en el ciudad de Puertillano en el minuto 68 de partido por mediación de Rubén Gómez el mejor del encuentro vean de nuevo la repetición el robo de balón de Teo García el medio centro procedente del Cádiz B se quedaba solo Rubén Gómez muy bien corría Rubén Gómez hacia el guardameta y le batía perfectamente al segundo palo para hacer el 2 a 1 como decimos de nuevo se ponía por delante el club deportivo puertillano de nada iba a servir puesto que le daba la vuelta al resultado la unión deportiva Almanza minuto 70 de partido disparos de Abengózar que Casero mandaba a córner en el 77 se retiraban Rubén Gómez y entraba Cristian Beltrán un cambio muy protestado por la afición puertollanera minuto 79 slalom de Alberto Abengózar que finalizaba con parada de José Antonio Casero en ese mismo minuto la iba a tener también Iván Limón en ese minuto 79 iba a llegar una ocasión de la Almanza otra por parte del club deportivo puertillano y el tanto de Paco Tomás para poner las tablas en el marcador jugada por banda izquierda de Alberto Abengózar se marchaba de Paco Ríos la ponía al primer palo para que rematara Paco Tomás también al palo corto haciendo así el empate a 2 en el minuto 80 de partido en el nuevo Cerrú vean de nuevo la repetición que bien se marchaba Alberto Abengózar de Paco Ríos iban a ayudar a Paco Ríos hasta dos defensores del puertillano pero cedía sobre Paco Tomás el cual disparaba al palo corto para poner como decimos las tablas en el marcador a falta de 10 minutos para la conclusión del partido parece que la Almanza es quien se quería llevar los 3 puntos del ciudad de puertillano han visto otra ocasión de Alberto Abengózar posteriormente en el minuto 86 llegaba el 2 a 3 le daban la vuelta al resultado la Unión Deportiva de Almanza con ese cabezazo inapelable de Abel Buades el veterano jugador de la Unión Deportiva de Almanza para poner como decimos el 2 a 3 en el minuto 86 de partido Abel Buades que salía en la primera mitad tras retirarse lesionado Castellanos en el minuto 18 iba a ser el encargado de hacer el 2 a 3 para darle los 3 puntos a su conjunto ese saque de esquina de Oca y el remate inapelable de Abel Buades algo más pudo hacer la defensa del puertillano pero lo cierto es que el tanto subió al marcador poniendo así como decimos el 2 a 3 a la desesperada lo iba a intentar que grandísima ocasión iba a tener Iván Limón pero no remataba bien después del buen pase de Cristian Beltrán a punto estaba en el tiempo de descuento de poner el cuarto y definitivo tanto la Unión Deportiva Almanza pero bien atajaba bien despejaba José Antonio Casero final del partido puertollano 2 Unión Deportiva Almanza 3 nueva derrota del conjunto industrial en casa después de ir venciendo prácticamente durante todo el encuentro el puertollano se sitúa en la decimoquinta posición con 25 puntos mientras la Unión Deportiva Almanza es colíder con 43 mañana verán y escucharán las declaraciones de todos los protagonistas pero en el día de hoy lo cierto es que lo más importante era contarles pormenorizadamente la noticia de esa supuesta disolución del Club Deportivo puertollano seguiremos informando durante los próximos días eso sí le tenemos que mostrar el mejor resumen del derbi provincial del fin de semana Ciudad Real 2 Villarrubia 2 Club Deportivo Ciudad Real y Villarrubia Club de Fútbol empataban a dos en el derbi provincial del fin de semana el Villarrubia se ponía con un 0 a 2 gracias a los tantos de Carlos Moraga y de Diego Buitrago pero el Club Deportivo Ciudad Real iba a ser capaz de empatar la contienda antes de que finalizaran los primeros 45 minutos reglamentarios están viendo ya las primeras imágenes del partido en la primera ocasión la iba a tener el conjunto local con ese saque de falta de Juanfri y el remate de cabeza de Carlos Ramos que se marchaba a la derecha de la portería defendida por Antonio Ruiz Cava la iba a tener también el Villarrubia Club de Fútbol de cabeza con ese remate de cabeza y el paradón de Belmonte guardameta del Deportivo Ciudad Real pero en el minuto 14 en la primera parte llegaba el primer tanto visitante con ese remate de cabeza de Carlos Moraga para hacer el 0 a 1 en el marcador como decimos en el minuto 14 de la primera parte lateral izquierdo del Villarrubia Club de Fútbol lo celebraba por todo lo alto después de ese buen tanto saque de falta escorado de Juanjo Luque peinaba perfectamente Carlos Moraga al segundo palo para hacer como decimos el 0 a 1 que gran jugador el bueno de Carlos Moraga el jugador nacido en Daimiel cinco minutos después penalti a favor del Villarrubia Club de Fútbol por un presunto derribo de Carlos Ramos sobre Diego Buitrago el árbitro del partido González Moreno no se lo pensaba y decretaba la pena máxima vean de nuevo la repetición el posible derribo como ven de Carlos Ramos sobre Diego Buitrago juzguen ustedes protestaban mucho los jugadores del Deportivo Ciudad Real pero lo cierto es que se pitaba esa pena máxima y el encargado de transformar este penalti iba a ser el propio Diego Buitrago para poner el 0 a 2 en el minuto 20 de la primera parte se ponían muy bien las cosas para el Villarrubia Club de Fútbol pero el Deportivo Ciudad Real iba a hacer lo más difícil todavía empatar el partido antes de que finalizara la primera mitad hacer dos tantos en tan solo un minuto avisaba el Deportivo Ciudad Real con un remate de cabeza al palo de Gelsut el delantero centro del conjunto local ex del Villarrubia Club de Fútbol no llegaba ni Juanjo Luque ni Diego Buitrago después de ese buen centro por banda izquierda del conjunto visitante posteriormente gol de Juanfri que anulaba el colegiado del partido vean que buena la jugada del Deportivo Ciudad Real Juanfri que bien se marchaba de Antonio Ruiz escorado lanzaba para hacer el 1 a 2 pero como decimos el árbitro del partido anulaba este gol por presunto fuera de juego posteriormente en el minuto 43 sí que iba a llegar el tanto de Gelsut el veterano delantero del Deportivo Ciudad Real capitán del conjunto local acortaba diferencias como decimos en el minuto 43 iniciaba la jugada Christopher el delantero ciudadroleño la ponía en largo sobre Flecky que tocaba lo justo para que Gelsut con pierna izquierda batiera a Antonio Ruiz Cava haciendo así como decimos el 1 a 2 recogía el esférico rápidamente y un minuto después Eymar pondría las tablas en el marcador la colgaba Juanfri al área remataba en el segundo palo Gelsut despejaba Antonio Ruiz Cava el guardameta del Villarrubia pero el rechace le llegaba a Eymar que ponía las tablas en el marcador el 2 a 2 lo más difícil todavía hacía el Club Deportivo Ciudad Real antes de finalizar la primera mitad vean de nuevo la repetición ese centro de Juanfri el remate de Gelsut despejaba Antonio Ruiz Cava pero el rechace le llegaba Eymar para hacer el empate a 2 en el minuto 44 de partido una primera parte con muchísimas ocasiones finalizaba así la primera mitad ya en la segunda parte las ocasiones las iba a crear el Deportivo Ciudad Real pase largo de Juanfri sobre Flecky que cedía sobre Christopher el cual jugaba con Gelsut se la hacía al defensa y la ponía al segundo palo para que Carlos Ramos rematara al segundo palo picado a punto estaba de hacer el 3 a 2 posteriormente remate de espuela que se iba fuera por poco por parte del conjunto local otra nueva ocasión para el conjunto de Alberto Parras que no iba a ser capaz de materializar atajaba bien Antonio Ruiz Cava posible penalti a favor del Ciudad Real por ese posible derribo de Carlos Camacho sobre Ángel que no pitaba el colegiado iban a expulsar una vez más Alberto Parras al técnico local por unas presuntas protestas se indignaba a Alberto Parras por la actuación del colegiado este pasado domingo por la tarde en el Príncipe Juan Carlos como decimos la última ocasión la iba a tener el Villarrubia club de fútbol de cabeza pero lo cierto es que ya el marcador no se iba a mover empate a 2 entre el Ciudad Real y el Villarrubia en el derbi provincial del fin de semana el Club Deportivo Ciudad Real que ocupa la decimoséptima posición con 22 puntos mientras el Villarrubia Club de Fútbol es séptimo con 36 mañana también podrán ver y escuchar a los protagonistas a Félix Pérez por parte del Villarrubia Alberto Parras del Club Deportivo Ciudad Real pero seguimos repasando la jornada liguera seguimos repasando la vigésimo primera jornada liguera con la victoria del Manzanares 2 a 1 contra las Pedroñeras la primera victoria del 2015 para el conjunto de Guillermo Alcázar en el minuto 22 Raúl Castillo hacía el 1 a 0 en el José Camacho para posteriormente en el 48 el propio Raúl Castillo hacer el doblete en su cuenta anotadora particular y el segundo también del Manzanares para poner prácticamente la sentencia con un tanto de penalti posteriormente en el 74 Gabri iba a recortar diferencias pero ya los 3 puntos no se moverían del José Camacho y el Manzanares continúa peleando por intentar estar entre los 4 primeros a final de temporada es sexto con 38 puntos mientras las Pedroñeras con esta derrota corta así su buena racha de 3 victorias consecutivas continuan muy mal las cosas en Alcázar de San Juan el gimnástico Alcázar caía derrotado 0 a 3 contra el filial del Toledo en el minuto 13 Gonzalo Saiz hacía el 0 a 1 posteriormente en el 28 Adri pondría el 0 a 2 y el 0 a 3 definitivo el propio Gonzalo Saiz hacía el segundo en su cuenta anotadora para poner el tercero para el Toledo nueva derrota del gimnástico Alcázar que está ya a 15 puntos de la permanencia El de Imiel que sumaba una nueva victoria venciendo 1 a 4 a la jineta victoria importantísima del conjunto de Paco García Moreno en el minuto 13 de la primera parte Jona hacía el 0 a 1 para el de Imiel Racing Club de Fútbol posteriormente en el minuto 21 Javi Lara iba a poner las tablas en el marcador para el conjunto albaceteño pero ya en la segunda parte Sergio Esteban de penalti pondría el 1 a 2 el propio Sergio Esteban ponía prácticamente la sentencia con el 1 a 3 y Sergio Esteban también hacía su particular hat-trick para hacer finalmente el 1 a 4 también de penalti nueva victoria del conjunto como decimos de Paco García Moreno que se sitúa en una comodísima undécima posición con 29 puntos el Almagro Club de Fútbol consigue también los tres puntos este fin de semana venciendo al líder de la categoría el Madrid Ejos por dos goles a cero Agustín en propia puerta hacía el 1 a 0 para el conjunto de Darío en el minuto 29 de partido con este resultado finalizaban los primeros 45 minutos y ya en la segunda mitad en el 73 Santibada pondría el definitivo 2 a 0 el Almagro Club de Fútbol se sitúa en la decimosexta posición con 24 puntos y antes de finalizar como siempre le mostramos la foto del día la foto del día nos la envía Nicolás Gámez y es una imagen de la celebración del primer gol del club deportivo puertiano la celebración de Julio Anguida el extremo derecha del conjunto industrial que hacía ese primer tanto de equipo minero finalmente que haya derrotado el conjunto que dirige a Andrés Villas tenemos que despedirnos ya hasta mañana seguiremos hablando de esa posible disolución del club deportivo puertiano contándoles la última hora pero también trataremos el tema deportivo tanto en la segunda división B como en tercera división y el resto de disciplinas deportivas en la provincia de Ciudad Real hasta mañana sean felices de la ciudad de Ciudad Real propone de la ciudad de Ciudad Real conanti porque